Y un poco más, vuelve a sonar Y la manito bien, arriba, arriba, arriba que se vean Y la manito que se vean Estoy cansado esperando tu regreso Y por eso estoy triste Cada momento solo pienso en tus besos Desde el día que partiste Ni me escribes, ni me llamas Y me dices que me amas Desengáñame, por favor Así me pasaron los días Muy tristes y mentiras No quieres, ya mi amor Me duele la cabeza de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que te pasa que me digas ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Me duele la cabeza de tanto pensar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que te vaya que me digas ya ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Bienvenido a mi mambo Escuchando y comparando Seguimos arrasando Todas las manos arriba Todas, todas las manos arriba Todas Cumbia Y algo más Muchachita bonita Con tus ojitos tintados O lejos a la distancia Muchachita bonita Con tus ojitos tintados O lejos a la distancia Te recuerdo Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver No pierdo la esperanza 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 Gracias.